Repetimos la información. Un bus de la empresa de transporte, Señor de la Divina Resurrección en tus manos, mengumiendo, ha vuelto a sufrir un fatal accidente. ¡Ay, Ulisse! Esta vez, no se trata de un accidente en el tramo Lima-Recuay, sino en la ruta Lima-Yunguyo. Ojo, no fue Lima-Recuay. Pero es que ese chofer es un animal, amor. Mira cómo toma las curvas. Ay, esto no es nada, Cris. ¿Señor? ¿Señor? ¡Señor, puede bajar la velocidad, por favor! Don Gilberto, ¿qué le pasa? Charito, ha ocurrido algo terrible. ¿Qué cosa? ¡Ay, no me diga que mi Jaimito! ¡Ay, Dios mío! No, no, no se trata de Jaimito. Doña Francesca, ¿ya saben dónde estaba? No. ¿Entonces? Es la Yulisita. Su voz. No me diga que se accidente otra vez. Sí, clarito. Bueno, ya me siento más ligera de aquí, pero muy compungida de aquí. No voy a llamar a Gaspar. Él está en falta conmigo por no haber venido a visitarme en Navidad. Charo, ¿qué pasa? Yulis, se volvió a excitar. ¿Ah, otra vez? Sí. Pero, ¿no? No sé, no sabemos nada porque cayó en precipicio. Ay, por el amor del señor Dios, que nos coja confesados el día que nos vayamos de esta tierra. La maldición de Joel es cierta, Charo. No, 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 repita, por favor. Que mi hijo no escuche eso porque le hace mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? El abuelo está tirado en el piso rezando a los señores de Timopata. Joel, escúchame. El bus de la Yuli con el Cristóbal se cayó un abismo de más de 375 metros de profundidad, Joel. ¡No! Señor, por favor. ¡No! 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 El bus con la Yuli y el Cristóbal cayó en el cráter de un volcán. ¡Ah! ¿Qué cosa, mano? Tiene que ser fuerte, perro flaco. No, no. ¿Qué pasa, Jimmy? ¿Por qué gritas tranquilo? ¿Qué? ¿Una explosión atómica en el callejón de Huaylas? ¡Yuli y el vampirín! ¡Es terrible! ¡No puede ser! ¡Ah, por Dios! ¡No! Yo me olvidé de avisarle a Coqui. Debe estar con Diego ahora. Primero lo de la hija y ahora el hijo muere horriblemente. ¿Quién llamó para confirmar la noticia? ¿Qué? ¿Quién avisó de esta tragedia? Tú me avisaste. ¿Por qué Joel me dijo? La tía me fulminó con la noticia. ¡La chero casi me mata! A mí me dijo Don Gilberto. Yo lo escuché en la radita. ¿Qué? Aguanta, aguanta. ¿Quiere decir que nadie llamó a Yul? ¡No caemos al precipicio, Yulín! ¡No caemos al precipicio! ¡Vállate! ¿Qué susto fue tan real? Estás muy nerviosito, Cris. ¿No quieres tomar agua? No, fue una premonición esto. Mejor tomar precauciones, sí. ¿Qué buscas? El paracaídas, el flotador, el salvavidas. Cris, Cris, estamos en un bus. Tranquilos, ¿sí? Ya vamos a llegar a mi tierra y vamos a estar con mis papitos y mis animalitos, ¿sí? Sí, tienes razón, amor. Sí, vamos a llegar y le vamos a contar sobre nosotros y se van a poner muy felices. No, me siento muy bien. Me siento... Nada, muy bien. Hola. ¿Cris? ¿Cris? ¡Pero no! ¡Oh! ¡Ay! ¿Aló, primo? Primo, primo, ¿están bien? Los han evacuado a algún hospital. Dinos para irlos a buscar. ¿Hospital? ¿No han tenido un accidente? ¿Qué accidente? ¡Ay, qué bonito estás! ¿Cris? ¡Cris! ¡Ven acá! Ay, amor, esto ha sido peor que subir a una montaña rusa. Ay, Cris, no seas exagerado. Solamente fueron un par de curvas peligrosas. ¿Un par de curvas peligrosas, amor? Tres veces he vomitado una en tu mochila. Perdóname por eso. Ok, gracias. Adiós. Estamos con vida. ¿Ves? Pero eso es lo importante. Que estamos con vida y estamos aquí en mi hermoso recuadre. Es hermoso. Mira. Sí. La verdad que es hermoso. Hay que tomar unas fotos en toda la plaza. ¡No, no, no! ¡Amor! ¡No! Listo, ahora sí vamos para mi casa. Ya, voy a pedir un taxi de aplicación. ¿Cuál es la dirección? ¿Aplicación? Vamos caminando nomás, es adquisito. ¡Ven! ¿Adquisito? ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Ambro, yo creo que mejor regresamos un ratito. No, pero viene de adentro. Sí, yo creo que hay que regresar. ¿Mamá? ¿Papá? Rato, amor. Pero está como raro, ¿no? ¿Mamá? Yo creo que... ¡Ay! ¡Joli, mi amor! ¿Qué haces acá? Hola. Sí. Este... ¿Qué haces acá, hijita? ¿Hace cuánto has llegado? Llegamos hace un ratito. De sorpresa. Ay, mire qué sorpresa. Sí. Estábamos justo... clavando un cuadro nuevecito. Sí. Ay, sí, mira, justito tu papá estaba ahí martillando y yo le estaba ayudando a sostener el cuadro. Exactamente. Ay, qué bonito. Bueno, después me lo enseñan. ¿No me van a dar un abrazo? ¡Ay! Así. Don Justo. Señora Rosa, ¿cómo está? ¿Y este quién es acá? ¿Por qué ha venido este muchacho contigo, hija? Don Justo, doña Rosa, he venido aquí personalmente. He recorrido tantos kilómetros en bus y... y bueno, sorteados los abismos más profundos y las carreteras más sinosas, es porque... porque he venido a preguntarles si puedo ser el enamorado de Julie. ¿Ya has venido hasta aquí para pedirme autorización? ¿Para pretender a mi hija? Así es. Cris quería venir a hablar con ustedes cara a cara porque sabe lo importante que es para mí. Pues me parece bien que hayan hecho eso. Que se hayan dado el tiempo de venir hasta aquí para hablar personalmente con nosotros. Señora Rosa, si me lo permite, Julie es el amor de mi vida. Ella ha logrado entrar a mi corazón y se ha quedado con todito lo que esté adentro. hijita, ¿y tú le correspondes? Sí, papito. Yo lo amo y... y me encantaría pasar el resto de mi vida con él si es que ustedes lo permiten. Bueno, hijita, si tú estás contenta, yo estoy contenta. Pues yo no estoy contenta. Y tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué? Pero, ¿por qué, mamá? Este muchacho va a tener que demostrar que está dispuesto a todito para ser el novio de una recuaina. Estoy dispuesto a todo, señora. y también está después. No, 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 doble. No, 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 no. Pero, ¿qué? ¡Suscríbete!